La historia es ahorita puyó En esta cita por primera vez El dinero no importa si la idea es vernos Pujamos un barato buffet Hablamos horas y horas sobre lo bueno y lo malo Y pregunte si tu familia está bien Pregunta si tomamos, luego nos besamos Después subieron el volumen a tu corazón Sabes que quiero tu amor Tomo el pecho a mano solo para mi Vení si tienes tan fin Aunque este loco es así Y yo ya no hablemos Toma mi cuerpo y frótalo junto a ti Vení si viene hasta el fin Así, así, si viene hasta el fin Me enamoró tu forma de ser Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer Mi cama huele a ti No sé cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo Me enamoré de tu cuerpo Me enamoré de tu cuerpo La historia solita fluyó En nuestra cita por primera vez El dinero no importa si la idea es vernos Buscamos un barato buffet Hablamos horas y horas sobre lo bueno y lo malo Y pregunte si tu familia está bien Luego un taxi tomamos Luego nos besamos Que subieron el volumen a mi corazón Sabes que quiero tu amor Tu amor te he hecho a mano Solo para mi Vení si viene hasta el fin Aunque este loco es así Y no, ya no hablemos No, toma mi cuerpo y frótalo junto a ti Vení si viene hasta el fin Así, así, si viene hasta el fin Me enamoré de tu cuerpo Me enamoró por amanecer Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer Mi cama huele a ti No sé cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo Ua, 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 ua Me enamoré de tu cuerpo Ua, 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 ua Me enamoré de tu cuerpo Y este es el nuevo estilo Sonidero digital El Mr. Pumbia Y el grupo Los rumberos esta Tócale, tócale Me enamoró por amanecer Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer Mi cama huele a ti No sé cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo Ua, 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 ua Me enamoré de tu cuerpo Ua, 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 ua Me enamoré de tu cuerpo Ua, 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 ua ... ¡Gracias!